A todas las personas que tienen habilidades para imitar, ya sea a un cantante, a un actor, a un conductor de televisión, a un periodista, a cualquier persona de los medios, por favor, si quieren participar en la grabación de los programas El Motor de Arranque, que van a ser a partir del día 22 de noviembre, comuníquense con esta dirección de WhatsApp. Gracias por ver el video.